Jesús Mena retoma actividades como director general de la CONADE, ha sido informado en un comunicado la organización que hace unos días Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, informara que el licenciado dejaba el puesto por un tiempo indefinido. Tal como se informó el pasado miércoles 10 de septiembre en un comunicado, este jueves 18, el licenciado Jesús Mena Campos retoma sus actividades al frente de la Dirección General de Comisión de Cultura Física y Deporte, informó a la CONADE a través de su página web. Jesús Mena agradeció en Twitter el apoyo recibido en estos días por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para MVM Deportes, Jair Toledo.